Desde parejas con más de 40 años de vivir en unión libre, hasta las más jóvenes con apenas la mayoría de edad, no perdieron la oportunidad de formalizar su unión mediante el programa que el gobierno del estado promueve cada año para unir sus vidas legalmente de manera gratuita. Fueron cerca de 430 parejas de diversos municipios del estado de Yucatán, quienes se dieron cita en las inmediaciones del recinto ferial de Ximacuil, donde junto con sus familiares y amigos recibieron sus actas de matrimonio. El gobernador Mauricio Vila fue el testigo de honor de quienes eran las parejas más longevas viviendo en unión libre con 44 años, Santiago Chablé y Elsie Gómez, quienes lograron materializar una de sus metas como pareja. La verdad es que estar casado no solamente tiene muchos beneficios de la vida en pareja, sino también muchos beneficios, como lo decía el consejero, para darnos certeza jurídica. ¿Qué pasa? Que si el día de mañana uno no está casado y vive desde hace 30 años con su pareja, pues a lo mejor si alguien fallece, si no estás casado, si no tienes tu papel, pues a lo mejor la pensión no te la van a pasar. En cambio, ya con este acta de matrimonio, Dios no lo quiera, pasa algo, pues ya puedes tú recibir la pensión, si tu pareja tenía pensión. O nos pasa también con el tema de la seguridad social. Muchas veces el hombre o la mujer no están trabajando, pero la pareja sí está, entonces si él tiene seguro social, pues también te pueden atender, entre muchos, muchos otros beneficios. La mayoría de los ahora recién casados provenían de municipios como Ticimín, Quinchil, Valladolid, Isamal, Jalachó, Teabo, Sotuta y Tecantó, gran parte mayablantes. En esta ocasión, la pareja más joven que contrajo matrimonio, tienen ambos 18 años cumplidos, así como la más nojeva, cuentan con 79 y 75 años respectivamente. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.